Contarte con lo que tienes que saber para finalizar el día, con tu punto de vista. En la 45 Sur presentamos, Punto de Vista, junto a Hugo Araya Leiva. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, un placer reunirnos para conversar de la contingencia. Y cómo no, si esta semana ha estado políticamente muy movida, luego del nombramiento de Yoconda Navarrete Arratia como futura intendenta del presidente Sebastián Piñera. Han habido reacciones, se han dicho muchas cosas. El 99% muy favorables, muy dialogantes, convocantes, muy transversales. Pero también ha habido algunas declaraciones, y yo lo critiqué ayer a título personal, que a mí no me cuajan cuando se está formando parte de una alianza, cuando la idea es poder marcar diferencias respecto a la administración que todavía se mantiene en el poder. Bueno, hoy nos acompaña precisamente el secretario político, y en calidad también de vocero de Evópolis, el partido en el que militaba Yoconda, porque él me explicaba, ahora en su condición de autoridad de confianza, debió dejar su militancia, no abandonar el partido, sino que básicamente congelarla. Él es Jorge Ojeda, quien está acá a mi lado, y vamos a conversar, por supuesto, de esto y muchos otros temas, porque el Chile Vamos es mucho más que la UDI Renovación Nacional. Está también Evópolis, el partido en el cual él milita, y está también el PRI. Así que son cuatro fuerzas políticas que integran esta coalición, que a partir ya de menos de dos semanas, el once de marzo, toma el poder del país. ¿Cómo estás, Jorge? Un placer tenerte en la radio. Bueno, cuéntanos, pues, ¿cómo estás? Me imagino bien infladitos por la llegada de Yoconda a la intendencia. Yo estaba leyendo el dos mil doce recién, creo que Evópolis comenzó a aglutinar gente acá, luego se oficializó como partido, por lo tanto ha sido una carrera meteórica, que hoy día da un fruto bien concreto, que es ni más ni menos que representar al presidente en el territorio. Así es. Muchas gracias, Hugo, por la invitación. La verdad es que sí, estamos muy contentos por esta designación. Nosotros hemos hecho un trabajo importante, no solo en la región, sino que en todo el país. Evópolis está constituido en todas las regiones de Chile, tal como la ley así lo dispone. Y, bueno, estamos contentos, estamos muy esperanzados, tenemos un trabajo muy importante por delante, y no nos cabe la menor duda de que Yoconda Navarrete, nuestra actual presidenta todavía de Evópolis, va a estar a la altura de las circunstancias. Perfecto. Yo leía ayer precisamente un tema valórico vinculado a los temas que hoy día la ciudadanía instala y en Evópolis. No hay posturas como muy talibanesca, como yo las digo, respecto a temas denominados valóricos. Particularmente el partido está poniendo en la mesa de discusión el tema de la eutanasia y otros temas que son tremendamente emergentes y sobre todo importantes para las generaciones más jóvenes. ¿Esa es una riqueza, tu juicio de la colectividad? Sin duda. O sea, yo creo que eso explica en parte cómo nace y por qué nace Evópolis. Nosotros somos un partido de centro-derecha, el primer partido de centro-derecha que nace luego de que volvimos a la democracia, y nace trayendo mucho de estas personas que se sentían un poco desencantadas de esta derecha tradicional, que tenían un pensamiento un poco más liberal, como yo, por ejemplo, que empezamos a mirar con crítica también a lo que fue el gobierno militar, pero también abiertos a temas, como dices tú, valóricos, sobre el tema del aborto, el tema de la eutanasia, del matrimonio igualitario, y otros temas que en realidad estaban ahí, que a la ciudadanía y a todos nos interesan, de los que hay que debatir, pero de los cuales nosotros tenemos una visión más abierta y de la que hay que discutir y legislar por lo demás. Perfecto. De hecho, hubo otro de esta semana político, el presidente, ¿qué es lo que es Undurraga del partido del presidente? Presidente, el Francisco Undurraga. Él criticó fuertemente también unos tuiteos que hizo el intendente electo de la región del Bío Bío, Jorge Ulloa, aludiendo, o haciendo alusión más bien al general Pinochet. Ustedes también ahí marcaron una diferencia con la postura del presidente, que es parte de esta nueva derecha, de esta nueva forma de mirar lo que es este sector político. Justamente. Yo creo que Francisco Undurraga lo que hace es tomar esta aposta que ha traído Felipe Kass como presidente por varios años de Evópolis, y que es no tener un doble discurso y mirar de frente y ser crítico con el pasado. Llamar a la dictadura lo que fue dictadura y ponerle los nombres que corresponden a las cosas. Entonces, compartimos las opiniones vertidas por Francisco Undurraga. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Perfecto. Esta nueva centro-derecha en la cual se instala hoy día Evópolis, ¿es inclusiva, Jorge? ¿Tiene cabida para gente que tal vez está un poco desarraigada de la política tradicional? ¿Dónde ustedes pondrían los énfasis en el sentido de seducir a la gente que está como en la búsqueda de algún referente político? O sea, creo que Francisco Undurraga es uno de los mejores ejemplos de lo que nosotros llamamos inclusión. Francisco es una persona que nació con una discapacidad y que es más capacitada que varias personas que parecen capacitadas. Entonces, nosotros sí llevamos el tema de la inclusión como una bandera de lucha, la voz de quienes no tienen voz, los niños, los adultos mayores. Y por eso es que hemos logrado capturar a esta gente que es común y corriente, como uno. De hecho, muchas de las personas que me escuchan, que me ven, de pronto no me habían visto vinculada a la política. Y es porque nos sentimos seducidos por esto, por el dejar de ser este crítico de red social y decir un día, no, pues yo quiero ser parte de esto, quiero cambiar las cosas. Desde adentro, que es donde yo creo que se hacen las cosas. O sea, con un tuit, con un me gusta, con un comentario o en alguna red social, yo no voy a generar mucho. Entonces, yo creo que uno tiene que salir de ahí, dar un paso al frente, tomar estas banderas y tratar de hacer los cambios, pero desde adentro. Hoy día en política hay un espacio bien interesante porque la gente que estuvo en algún momento vinculada a la ex senadora Lili Pérez, en amplitud entiendo, gente que estuvo en Ciudadanos y que también como que se reacomodó en el escenario o en el abanico político, también se siente un poco atraído por el pensamiento y por las ideas de Bópoli. ¿Qué cabía tiene esa gente para tal vez refundar, no el Chile Vamos, pero sí tal vez un partido donde vengan vertientes de estos dos movimientos? Nosotros tenemos mucha coincidencia con amplitud, pero la verdad es que las puertas siempre van a estar abiertas, no solo para ellos. Hay gente que tiene más cercanía pronto al centro de Bócracia Cristiana, por ejemplo, u otros, o independientes, siempre van a ser bienvenidos. Si comparten nuestros principios, la verdad es que un partido no puede reservarse de esta misión. Nosotros pretendemos que quienes integran el partido estén dispuestos a trabajar. Nosotros queremos trabajar con la comunidad y para la comunidad. De eso se trata. Delante me preguntaban sobre cuáles son las actividades o cosas que tiene proyectado el partido o si estamos haciendo algo en realidad. Porque de pronto lo que percibe la comunidad es que los políticos o los partidos salen a la calle, enarbolan las banderas o a pedir la firma cuando hay campaña. La verdad es que nosotros hacemos un trabajo que de pronto es silencioso, pero es un trabajo constante. Hace dos semanas, sin ir más allá, tuvimos una actividad donde logramos reclutar cerca de 14 nuevos militantes en un periodo que no es de campaña, pero que habla de que nosotros sí tenemos un trabajo constante en nuestras bases, que es donde en realidad nosotros sí queremos hacer el cambio. Traer gente del mundo independiente con ideas que van a trabajar, que si quieren tienen la vocación de ser candidatos, también incorporarlo. La verdad es que las puertas están abiertas para cualquiera que se sienta convocada con nuestros principios. Jorge, te voy a hacer una pregunta tal vez difícil de responder, pero que me imagino que desde lo que es el partido ustedes tienen bastante claro por qué fue así. ¿Qué crees tú que llevó al presidente Piñera a fijarse en Yoconda y finalmente a decidirse por Yoconda-Navarrete en este abanico tan amplio y en esta presión tan fuerte de los partidos más tradicionales y antiguos de Chile Vamos como la UDI y Renovación Nacional? Claro. Más aún pensando que acá a Piñera no le fue bien, o sea, acá ganó la UDI. Sí, tenemos una tarea muy importante. Sí. La verdad es que, como dices tú, es difícil porque es parte de la especulación lo que uno puede pensar, pero yo creo que el presidente tiene que haber reconocido lo que ha sido la carrera de Yoconda-Navarrete, primero como funcionaria pública, son más de 26 años como funcionaria pública, trabajando en servicios muy estratégicos, ella fue Ceremi de Desarrollo Social cuatro años, se mantuvo los cuatro años en su cargo, ha sido dos veces candidata, una vez candidata y luego otra vez precandidata, ha sido parte de la fundación de Bopoli, es una persona, una mujer de familia, común y corriente, que, como dice el slogan, hagamos la beca, a ella le gusta andar en la calle, tiene este componente social muy arraigado, ella es asistente social de profesión y tiene este componente social que la verdad es que es parte de su ADN. Creo que por ahí el presidente tiene que haber tomado todo este mix de cosas y eso debe haber sido, y espero que haya sido así, lo que a él le llevó a tomar la decisión. Yo la conozco a Yoconda, es mi amiga, le tengo mucho cariño y creo que no se equivocó el presidente en elegir a la mejor. Perfecto. Vamos ahora al área chica. Hoy día si uno lee lo que han dicho los consejeros electos de ERN, lo que ha dicho Eligio Montesinos, militante antiguo de la UDI, lo que ha dicho Oscar Catalán, militante antiguo y controversial de la UDI, lo que ha dicho gente vinculada al PRI, todos como que muy bien por Yoconda, qué bueno, le deseamos suerte, éxito. Y uno esperaría lo mismo de un parlamentario en ejercicio que lo primero que dice es no la conozco personalmente ni su trabajo, lo dijo el diputado del senador electo David Sandoval. ¿Cómo recibieron como partido o en lo personal esas declaraciones que claramente, yo las califiqué ayer y me hice cargo, yo creo que en política las señales tienen que ir por otro lado, no por ningunear a una persona que ni siquiera todavía se instala en su cargo. ¿Qué opinan ustedes como Evópolis de lo que pasó con Sandoval? La verdad es que no quiero calificar las opiniones del senador electo al señor Sandoval. Lo que sí quiero recalcar es que al fin y al cabo cada partido tenía sus candidatos, tenía sus cartas en virtud de esta designación de intendente. Es una facultad propia del presidente de la República entregarla. Entonces nosotros somos parte de un conglomerado, somos cuatro partidos que lo integramos y lo que se espera es que se respete la decisión del presidente. Nosotros no somos quién para cuestionarlo. Si hubiese sido de otro partido, que no te quepa la menor duda de que nosotros no hubiésemos cuadrado al mismo instante con que no hubiese sido la persona elegida. Entonces la verdad es que a mí lo único que yo puedo hacer en este momento es un llamado a la unidad de Chile Vamos. Nosotros tenemos una tarea muy importante. Tú lo mencionaste, nosotros, el presidente Miñera, no ganó en la región. Entonces hay que revertir esto. Pero creo que eligieron la mejor de las personas para el cargo de intendenta. Precisamente sobre el mismo tema, ¿han tenido alguna señal de la UDI como cuerpo colegiado, como partido, a través de algún dirigente regional respecto a lo que pasó con Sandoval o no ha habido comunicación? No, oficialmente no. Nosotros sí, a través de redes sociales, Eugenio Canales, presidente de la UDI. Sí, él se manifestó, como dices tú, Don Oscar Catalán, Elige Montesinos. Y la verdad es que... ¿Qué dijo Canales en redes sociales? La saludó, la saludó y que se ponía muy... O sea, le dio una señal de apoyo. Sí, sí, claro, sin duda. Así que nosotros sí, lo agradecemos y entendemos que él como presidente de la UDI está a disposición de la intendenta para trabajar, para seguir trabajando, porque estos han sido meses muy intensos en que no hemos parado de trabajar en todo lo que tiene relación con la instalación del gobierno. Perfecto. ¿Va a haber momento o espacio para que esto se converse al interior de Chile? ¿Vamos ya en un ambiente más privado, digamos, no público, con lo que pasó con Sandoval o hay que echarle para adelante? Yo creo que no. No creo que... O sea, instancias pueden haber, pero ahora nosotros tenemos que trabajar. El tema de instalación del gobierno es una tarea de la intendenta con los cuatro presidentes de partido, con los parlamentarios. Por eso en algún momento nos encontraríamos, pero no creo que sea ese el foco. Nosotros tenemos que elegir a las mejores personas para que estén a disposición de la ciudadanía. Tenemos que... Esa persona tiene que dejar los pies en la calle para traer las inquietudes de la gente y nosotros hacer las políticas públicas. Entonces la verdad es que no creo. Yo no... Y prefiero no darle cabida a ese tipo de cosas. Hay que quedarse con lo bueno y hay que trabajar. Nada más que trabajar. ¿Qué siente la gente también? Ustedes como partido tienen esa capacidad de vincularse con la ciudadanía. ¿Qué es básicamente lo que está opinando la gente en torno a la designación de Yoconda? El no militante, la persona que la conoce cuando estuvo en el Servio, cuando estuvo en los municipios. Buenas impresiones. Sí, la verdad es que muy buena recepción. El lunes, por lo menos personalmente, mi teléfono no paró de sonar. Mucha gente que, como Yoconda estaba con el presidente de la República, no pudo contestar el teléfono. Y me llamaban a mí porque me saben cercano y muchas personas de todo esto era transversal. Me gusta mucho cerrar esa palabra, pero fue transversal de todos los sectores políticos, de todos los sectores productivos, de toda la región. Muchas muestras de cariño, ponerse a disposición y de ganas de trabajarnos. Y al final, si le va bien a intendentes, los va bien a todos. Eso en pos del progreso de la región. A propósito de transversalidad, los partidos políticos que hoy día son gobierno, el Socialista, la ADC y algunas figuras de estos partidos, no necesariamente dirigentes, lo que han coincidido en pedirle a la futura intendenta es capacidad de dialogar, de conversar y de pensar en los temas de región con una mirada bastante amplia, digamos, no solo partidista. ¿Va en la sintonía de lo que ustedes preguntan también? Sin duda. Quizás fue una de las cualidades que me faltó recalcar de Yoconda. Hay una persona muy dialogante, muy de escuchar, de juntarse con quienes tienen opinión y tienen conocimiento acerca de los temas. Y no me cabe la menor duda que va a ser una de las cosas que van a sobresalir en Yoconda para traer a todos los temas que son importantes a la Intendencia, al fin y al cabo. Pero sí, sin duda que es una de las cualidades que ella tiene como persona. Lo que viene ahora también, Jorge, ya pasó la designación de los intendentes, quedan los cuatro gobernadores y todos los equipos chicos, digamos, los secretarios ministeriales, los directores de servicio. ¿Cómo se trabajan estos temas? ¿Se trabaja territorialmente? ¿Está todo esto radicado en Santiago? Porque la gente igual ya está preguntando quién va a ser Serem y quién va a ser la autoridad aquí o acá. Bueno, es una tarea que es propia de la Intendenta, que obviamente, como te decían, antes tiene que coordinarlo con los presidentes de partido, con los parlamentarios. Ella le entregó ya las instrucciones a los presidentes de partido para que nos hagan llegar cuáles eran sus candidatos para de aquí a un plazo muy breve poder elegir. Hay que elegir, dentro de los cuatro partidos que son parte de Chile Vamos, elegir a la mejor persona para cada puesto. Pero eso se debe hacer a nivel regional. Una de las plusvalías que tiene Yoconda Navarrete, y eso es así, digamos, un dato de la causa, es su trayectoria. Ella lleva casi 25 años desempeñándose en distintas actividades y en distintos territorios. ¿Eso es un valor al momento de asumir un cargo tan importante como representar ni más ni menos al presidente en el territorio? Sin duda. O sea, Yoconda comenzó trabajando en Puerto Cisnes. Actualmente está trabajando en Puerto Cisnes. Y no solo en Puerto Cisnes, se ha recorrido las islas, estuvo trabajando en Puerto Aysén. Y cuando estuvo, los cuatro años que se mantuvo como Seremia de Desarrollo Social en el primer gobierno del presidente Piñera, barrió la región. Entonces, la verdad es que ese conocimiento territorial de Yoconda, el conocer a la gente, el haber ayudado con los temas de la vivienda cuando trabajó en Servio, yo creo que es una ventaja que tiene ella. O sea, a mí me tocó acompañarla en su candidatura a diputada y la verdad es que Cerro Castillo, por darte un ejemplo, y la gente salía a invitarnos y la invitaba. No a mí, sino a ella a pasar porque se acordaba. Oye, pero usted me ayudó con el tema del Servio, me ayudó con el tema de la casa. Le da mucho cariño y ella... Ella da harto terreno, ¿eh? Sí, es mucho, mucho, mucho terreno. Nosotros recorrimos la región con la Yoconda. No tanto, no espera que eso se replique ahora en su rol de intendente. Y que no te quepa la menor duda de que eso así va a ser. O sea, va a haber mucho terreno. Yoconda es una persona muy delogante, muy de escuchar. Y que ahí es donde, en la calle es donde salen las grandes ideas, donde está la inquietud de la gente. Sentado atrás de un escritorio, la verdad es que uno, más que ver las redes sociales, no pasa, o las noticias. Es en la calle donde uno escucha el clamor de la gente, las necesidades, y todos los temas están instalados en la calle. Ahí es donde tiene que la intendente desarrollar su tarea. Finalmente, Jorge, ustedes desde el 11 de marzo son gobierno, y siempre en estas transiciones se habla de oposición constructiva, respetuosa. ¿Qué esperan ustedes como partido y como sector de los que van a ser a partir del 12 de marzo ya oposición? Y que actualmente son gobierno. Eso esperamos, que sea una posición propositiva, que venga con temas, pero con temas de los cuales se puede discutir, de los cuales nosotros tengamos un poder resolutivo, pero conversar. Entendemos que está esta cuestión de la oposición, pero tiene que ser propositiva, constructiva, y de que nos ayude. Si al fin y al cabo, como dije delante, le va bien en su gestión a la intendente, nos va bien a todos como región. O si nos va mal, nos va mal a todos. Entonces, creo que tenemos que construir unidos, cada uno de su vereda, pero en virtud de lo que la gente en la calle demanda. Así de simple. Y el rol de los parlamentarios también es importante. Hoy día tienen dos de los cinco, al futuro senador y también a la diputada Araceli Leuquén. Así es. Ellos van a ser parte desde el principio de la instalación del gobierno y de también traer las políticas públicas del presidente Piñera a la región. Y nosotros no tenemos más que escucharlo y tomar atención y aprender un poco también. Donde hay Sandoval, lleva años trabajando en política en toda la región. Entonces nosotros no podemos desconocer eso y no me cae la menor duda que va a ser un aliado dentro del trabajo de la intendente. Bien, pues yo nos saludé a los amigos de Chile Chico cuando iniciamos el programa. Bueno, y ya culminamos la conversación con Jorge Ojeda, el secretario político de Evópolis, el partido de la intendenta, quien vino, por supuesto, a referirse a lo que ha sido la designación, el nombramiento de Yoconda Navarrete en esa función, ni más ni menos que la más importante desde el punto de vista político. Ella va a ser la representante del presidente Sebastián Piñera en el territorio. Y por supuesto que van a pasar muchas cosas. Quedan cuatro años de gobierno y bueno, hazle llegar y hazle saber a Yoconda nuestra satisfacción también y nuestros deseos de éxito. Sabemos que viernes o lunes va a estar por acá también conversando con los auditores de la radio. Sí, el día de mañana viene viajando este momento por tierra Yoconda. Quiero aprovechar, Hugo, de saludar a toda nuestra hermosa región, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven y traerles el saludo de Yoconda Navarrete, nuestra flamante intendenta regional. Traerles mensaje de esperanza, de trabajo y de que vamos a dejar en la calle los pies para tratar de traer progreso y lo mejor para nuestra región. Sí, para eso estamos. ¿Por qué viene por tierra? ¿Para hacer la ruta? Yoconda andaba de vacaciones. Ya, perfecto. ¿La sorprendió todo esto? Sí, ella estaba de vacaciones, andaba con la familia. Vuelve como ciudadana entonces. Así es. Y de hecho, en este momento deben estar por Argentina, pero deberían, claro, deberían llegar mañana, después del mediodía, a Coyhaique, pero viene viajando la internet. Bien, pues, de esta manera llegamos al término de esta entrevista. Vamos a hacer una breve pausa musical. No me acuerdo ya el orden de los grupos, así que mande usted nomás, Ignacio. Despedimos a Jorge Ojeda, el secretario de Evópolis, y vamos a la cortina musical de hoy en Punto de Vista. Y nunca olvidaré, ¡Gracias!